bienvenidos al poder de la cadena yo soy roberto y hoy hoy amanecemos con un mezcalito vean nada más qué belleza de este mezcal me enamoré la última vez que vine para oaxaca se los recomiendo bastante ahora sí me voy recargado con unas botellitas chocolatito artesanal y por supuesto sal de gusano recuerden que el día de ayer también compramos unos alebrijes y barro negro que ahora mismo ya está empacadito por acá hoy agregamos esto y yo creo que ya es lo último de las compras porque pues ya en las playas ya no creo que andemos comprando nada pero vamos a tener el reto de que todo llegue a casa sin romperse vamos a terminar de empacar a subir el maletón para la motocicleta y arrancamos a la que se estén y ¡Gracias! 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 Hemos llegado Bienvenidos a las playas de Huatulco nos estamos alojando aquí en el capi por acá están las motocicletas y aquí armamos nuestro camping como les dije esta salida es de aventura camping playero vean nada más que hermosura de playa vamos a comer y después a disfrutar un poquito del mar antes de descansar porque si ustedes ya lo saben yo nunca dejo de rodar y mañana vamos a irnos a otra playa a descansar porque el día de hoy fueron 6 horas de unas curvas intensivas acabé muerto me merezco este buen platito de pulpo un saludo de la vida y a la vida Gracias por ver el video.